... Tenemos al biólogo Ernesto Resnick, que nos va a hablar de los últimos hechos, ¿no? Y que últimamente ha aparecido demasiado. Doctor, vamos a hacer un corte musical. Terminamos con el tema Camila, pero chiquitito, chiquitito, un corte musical. Dayana. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un sopló, dejarme en la oscuridad. Si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito, dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba. Bueno, yo quiero decirle a los oyentes que quizás nos lo advirtieron que cada tema que tocamos tiene un tema musical alegórico. Julián habló de todo el tema de la deuda y le pusimos a los villanos en ese pueblo que un día faltó el fan. Camila habló y le pusimos dos temas relacionados con la mujer. Al brasilero le pusimos una zamba con S también. Una zamba con S. Al sociólogo. Y ahora tenemos un gustazo que tenemos en este programa. Tenemos al doctor Ernesto Resnick, que parece que para la nación es un científico kirchnerista. No sé dónde se hace el posgrado en kirchnerismo. ¿Dónde se hace el posgrado en kirchnerismo, doctor? Cuéntenos un poco. Bueno, además así... Voy a presentarlo. Será un científico kirchnerista, pero el doctor es un biólogo molecular argentino que está trabajando en Estados Unidos. Se llama Ernesto Resnick. Y salió a la luz porque contestó un Twitter bastante polémico para otros. Para mí no, porque coincido plenamente en lo que dijo. Y queremos que nos cuenten, pero primero les voy a dar el antecedente. Lamentablemente en el hospital Fernández falleció una médica, que creo que era dermatóloga, si mal no recuerdo. Y bueno, ese triste fallecimiento fue utilizado para hablar de las vacunas utilizadas por BIP. ¿No? O sea, aquí el que usó una vacuna BIP y la médica se vio privada de tener su vacuna. Y en realidad no fue así. En realidad, la doctora había negado a vacunarse porque no estaba... Estaba como medio asustada. Pero para hablar de esto, ¿qué mejor que sos sobre Ernesto Resnick? Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme. Sí, no sé, hace 30 años que vivo en Estados Unidos, así que como kirchnerista, soy un kirchnerista extirpado hace tiempo y lejos. Bueno, pero sabemos, ¿no?, que el diario La Nación no... Esa etiqueta la usa simplemente para incitar el odio de sus lectores gorilas, que entonces ya no necesitan leer más nada, no necesitan tratar de entender lo que quise decir o lo que dije, sino que, bueno, ya está, alcanza con eso para desautorizarme, ¿no? Bueno, de por sí, bueno, la atención recibida es un poquito demasiada, que un diario, que uno de los diarios más históricos de habla hispana se dedica a trolear a un tuitero científico, es un poquito... asusta y asombra. Pero bueno, así vivimos, ¿no? Doctor, ¿usted le dio una contestación al tema este que pretendieron instalar, deformando la verdad? Si quiere le leo el tuit, pero me gustaría que lo diga usted. No, no sé a cuál te referís. Yo me refiero a uno que dice lo siguiente, morir por esperar la publicación en The Lancet, háganse cargo, payasos, háganse cargo. Sí, bueno, todo eso viene de... Yo durante meses, bueno, trabajo de esto, y estuve hablando sobre el desarrollo de vacunas, de cómo venían las vacunas, que venían bien, cómo las vacunas iban a ser la solución, o por lo menos una solución a lo que estamos viviendo. Cuando llegó a la Argentina la posibilidad de la única vacuna que estaba disponible en su momento, que era la Sputnik V, no solo dije, no es que solamente dije que le tenía fe o que era buena, expliqué por qué era buena, porque había datos de fase 1 y 2, porque además, por experiencia propia, sé que todas las vacunas contra este virus han mostrado ser buenas, pero bueno, por motivos, por oportunismo y motivos políticos, curiosamente no es casual que todos individuos de oposición, periodistas, políticos, hasta alguna científica, algún médico, se opusieran con mentiras, con dudas a la vacuna rusa, y en su momento a uno de los médicos que decía que era una vacuna mala, que obviamente era mala, por eso ocultaban los datos, le dije, con esta campaña van a terminar en algún momento habiendo alguien que se pudo haber vacunado y va a morir por no haberse vacunado. Y este fue el caso, ¿no? Todo el respeto a la familia, yo he luchado toda la pandemia por mantener la vida de todos, que haya ocurrido esto es una desgracia, y la desgracia en este caso en particular tiene responsables, y sencillamente lo que, obviamente hice un tuit con efecto y corto, no podría haber explicado todo esto que estoy explicando, pero le quitaba fuerza. Pero además, de todos modos, después lo expliqué. Hay responsables de esto, y bueno, en lugar de hacerse responsables, entonces obviamente con la fuerza que tiene un diario, con el poder que tiene un diario, contraatacaron insultándome, mandándome a odiadores seriales, recibí insultos, amenazas, bueno, que eso lo instigue un diario supuestamente serio, es mucho, ¿no? Sí. Ernesto, vos sabés que durante el programa de hoy estuvimos hablando acerca de justamente los mensajes, vos hablabas de fuerza de mensaje, ¿no? Es decir, nosotros como tenemos argumentos, los contenidos, ideología, valores, estudios. Entonces, nosotros tratamos de elaborar mensajes que tengan contundencia y todo lo demás. Y ellos, como bien vos lo señalaste hace un ratito, se manejan con títulos, ¿no? Los títulos que ejercen una fuerza aliada con los sentimientos que ellos generaron en contra del movimiento nacional, popular, industrial, inclusivo y de distribución de ingresos, ¿no? Es decir, alían los títulos sin contenido con los sentimientos, ¿no? Exactamente, exactamente. Si te fijás en lo que hicieron como título, bueno, primero la nota no tenía firma y solamente eran tres tweets de odiadores seriales, pero el título de la nota contenía la palabra científico kirchnerista, para etiquetarme, y después decía las desafortunadas... ¿Desafortunada en qué? ¿Qué fortuna? O sea, ¿qué se podía esperar de fortuna en un tema como eso, en el cual hay una muerte de por medio? Y en la cual, esencialmente, lo único que dije es que hay responsables. Pero, sí, como decís, ¿no? A ellos les alcanza, y sobre todo siendo un medio grande, les sobra con esa poca... con el titular para mandarte gente. Y, bueno, me mandaron... Se hizo una bola de nieve, en mi caso, bueno, hubo una acción concertada tratando de influenciar a mi empleador. Por supuesto, a mi empleador un poco le importó tres pitos, y segundo, creo que por todo lo que se armó, y por... No hay mal que por bien no venga, o el bien siempre triunfa. El resultado de lo que lograron fue una catarata de adhesiones, de cariño, de amor que recibí, de colegas, de amigos, listas de científicos apoyándome. Bueno, todo eso resultó en que, en realidad, lo que el diario quiso hacer resultó lo contrario. De algún modo elevó mi presencia, tanto en Twitter como en mi compañía. Una sola preguntita, porque ya se nos está yendo el programa, pero lo vamos a volver a llamar para hablar. Quiero que nos diga cuál es, cómo ve usted la situación mundial, o si se quiere, bueno, en la Argentina, sobre la pandemia que nos azota. Estamos en un momento bastante clave, ¿no? Es un momento, quizás, un momento bisagra, en el cual las vacunas están avanzando. Las vacunas, como dije al comienzo, es el comienzo del final, ¿no? Especialmente, es la única posible solución para este problema a esta altura. Al mismo tiempo, están avanzando los problemas con las nuevas variantes. La pandemia en Brasil es un problema muy, muy serio. Está absolutamente fuera de control y con nuevas variantes que todavía no sabemos si las vacunas van a funcionar efectivamente. Entonces, en este momento, es una carrera entre el mal, que es la circulación del virus continuada, y el bien que es eliminar al virus del modo que sea, pero sobre todo con las vacunas. Así que, más allá de que vienen las vacunas y que eventualmente nos vamos a poder relajar, es el momento para seguir cuidándonos y evitar la circulación del virus lo más posible. Una pregunta, disculpe, quería, no, perdón que me meta, quería hacer una pregunta, una consulta. El otro día, digo, ¿cómo se está viviendo en Estados Unidos la cuestión de la vacunación, no? Mostraban los centros de vacunación de Miami y estaban bastante desorganizados en algún punto y uno de los debates que se estaban estableciendo era esto como, bueno, vacunen a chicos de 18 años porque hay una campaña antivacuna muy fuerte allá, lo que decían los medios, ¿no? Hay una campaña antivacuna muy fuerte, entonces las vacunas se están perdiendo con su cadena de frío y etcétera, entonces los chicos de 18 años que se quieren vacunar se las terminan aplicando, pero hay un problema enorme con la gente adulta, ¿no? Bueno, Estados Unidos es un país muy federal, ¿no? Entonces, el Estado es el que distribuye, el Estado Nacional distribuye las vacunas a los Estados. Después, cada Estado hace lo que quiere, esencialmente, y tenés Estados como Florida, que es un Estado ultra de derecha en estos momentos, el gobernador es esencialmente un Tea Party macrista, bueno, no es macrista, pero casi, ¿qué le importa a tres bledos quién se vacuna y quién no? tinerista, ¿eh? Le van a decir tinerista, ¿eh? Pero bueno, es un gobernador que sí, esencialmente, no importa nada, hizo un negocio de las vacunas, ahora que se está hablando tanto de esto en la Argentina, la distribuyó a través de ciertas farmacias, y sobre todo, las que tienen su simpatía, las vacunas llegaron más a barrios de ricos, es increíble, los datos de Florida, pero después tenés estados como el que vivo yo al norte de Estados Unidos, en Minnesota, donde es un gobierno demócrata más racional, donde las cosas se hacen bastante bien, lo que hay es el problema que está habiendo en todo el mundo, que es que las vacunas en estos momentos son menos que las necesarias, ¿no? Igual Estados Unidos ya está avanzando bastante, ahora está vacunando casi dos millones por día, se calcula que para mayo estará casi todo el mundo que quiera vacunarse, como vos dijiste, hay un problema con la gente que no se quiere vacunar, es un problema, es un problema para ellos, es un problema para la sociedad, es un beneficio para los grupos que venimos detrás de los primeros grupos, porque entonces la vacuna se está haciendo disponible a grupos más jóvenes ahora, acá hay relativamente abundancia, ¿no? Estados Unidos ha acaparado las vacunas, ha puesto un montón de dinero y ha acaparado vacunas, así que va a tener más vacunas que otras, pero el mismo problema de producción que ha habido en el mundo también está en Estados Unidos. Bueno, doctor, muchísimas gracias, se nos va el programa, se nos va el programa, nuestra operadora nos está diciendo viene otro programa, viene otro programa, pero la verdad que yo no quiero cortar porque hablaría mucho tiempo más con usted, así que lo vamos a volver a llamar. Muy bien. Muchísimas gracias. No, a usted, por favor, un placer. Gracias. 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 Gracias.